¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí va, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos a subir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juega! ¡Juega! ¡Penso! 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 ¡Ven! Continué. Buscando estas cositas, bueno, se olvide de que se me estábola. ¿Está muy bien? Sí... Y ya muy, ahora me continúe. Mira, antes de por el centro iba ya, también. ¡Aaah! ¡Chistosí! ¿Cómo ya le encontré nueve? ¡Gol! 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 ¡Lan, Ponadol, callado! Caliado, callado. ¡Gol! ¿Que nada, beló? почти. ¿Hay un diesel que busca? Hay otro… Encuentra. ¡Cu focal Friado! ¡Caldar! ¡Por qué! ¡Caldar! ¡Gol! ¡Lola! ¿Para qué más te han hecho otro golpe ya? Oye, aquí se han reclamado. Se reclaman por todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que más se sale de la población. Vos hagan un reclamo. No, 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 no hay reclamo. Vos hagan callado, vay. ¡Vos hagan! ¡Vos hagan! ¡Vos hagan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y me da a este caray... Y te levanta la buena chucha. ¡Ja, ja, ja! ¡Más de pepe! Los pins, ¿sabes que hay de la cámara ya? No los hay comada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muévase, muévase! ¡No se queden pegados ahí! Felipe, pido el ingreso. Felipe. Bien, bien, bien. 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 Siempre es lo mismo, viejo. ¡Mati! 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 Vierden la vista, papá, ojo. Bien, bien, bien. Mira, la pelota, aquí es un duro de horde. ¡Tien! ¡Tien! ¡Tien, cien! ¡Tien, cien! Párate, 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 párate. Bien, Isan. Bien, a un lado, a un lado. Qué opuesto. Ahí está Lola. ¡Bien, chiquitos! ¡Bien, chiquitos! ¡Bien, chiquitos! ¡Bien, chiquitos! Yo la veía dentro. ¡Halo! ¡Halo! ¡Santilo, tranquilo! ¡Halo! ¡Halo! ¡Ya, rápido! ¡Ya se me cortó! ¡Halo! ¡Halo! ¡Bien, chiquitos! ¡Halo! ¡Bien, chiquitos! ¡Bien, chiquitos! ¡Bien, chiquitos! ¡Bien, chiquitos! ¡Bien, chiquitos! ¿Qué es eso ahí? Me lo había cobrado. Por favor, el Matio. ¡Sale, chiquita! ¡Sale, chiquita! ¡Sale, chiquita! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! 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 La rata en la gomberto. ¡Pero si no lo viste, hombre! No grites, no grites. ¿Si no lo vio? Pero no grites, mira el pobre caballero, me quedaron los bolleros, tin-tan, tin-tan. ¿Así grito yo en mi casa? ¿A qué caballero? A él. ¡Chao! No, a mí me gusta la ordinaria, ¿eh? ¡Ahí está! Un poquito Carrito. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está muy rápido! ¡Está muy rápido! ¡Ah, está muy rápido! ¡Rat bisco! ¡Ah! ¡Ale, de la mirada! ¡Ale, de la mirada! ¡Ya! ¡Sí, uno! ¡Arriba, arriba! ¿Qué va a pasar? ¡Muy chistito! ¡Ah, va bien! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¿Cómo va la comisión? ¡Vale! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Eso! 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 ¡Vale! 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 ¡Uuuh! ¡Ya no la vio! ¡Porque no la vio! ¡Papa! ¡Papa! ¡Papacito! ¡Se coge la pilota! ¡Estaba buena, sí! ¿Por? No. ¡Vale! ¡Sí! ¡Viva! Preguntaron por el futuro. ¡Portó! ¡Pert sponsors! Pino. Pino. ¡Pino! 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 La clave se fue la otra. A ver ya. A la prima, kämosa. ¡Pino! ¡Pino! ¡Hasta la buena! ¡Muchas! La verdad es una gran impresionación. ¡Gebe! Sí, no hay. ¿Por qué no se quiere ir para calabas? ¿Quién sabe? ¿El pato se está volviendo? ¿El pato? ¿Pero no es más? El kilo y el moto, pero es volviendo O sea, el kilo volviendo ¡Túmala, túmala! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¿Quién saca? ¡Ah, ahí es el pelo! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Muchas gracias! ¡Golanda. ¡Ah, mira! ¡Muy largo! ¡Muy bajo! ¡Muy bajo! ¡Muy largo! ¡Mué weetร caused its einmal! ¡Eία! ¡No siguen, siguen, siguen! ¡Dé, ruble! ¡Mira! ¡Léu! 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 ¡Viva! ¡No! ¿Qué tienes la pelota y qué tienes abajo? 20 minutos 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 20 minutos